Si 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 No puedo ser un carro real, eh Ahí está Ahí está Ahí Apuesto que no pasa la flechita, ya me acuerdo que es toda la Te dije, no la pasé, no la pasé Ahí no la pasé, me debe 100.000 Oye, ¿por qué tengo la cámara Como a un lado, eh? No No No, 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 no 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 obviamente no voy a pasar la flechita con este lag pero a intentarlo WTF te apuesto que de nuevo no hago eso te apuesto te apuesto que de nuevo no hago eso A ver Es verdad Ya me lleven Me lleven 100.000 Todo el rato También de veces Podré intentar esto Es que voy a hacerlo Otras dos veces más A ver si lo gano No lo voy a ganar Te aguanto Por lo menos Quien no llegue A la A la flechita Dios mío Se ha puesto Que no sé Como lo estoy haciendo Con el lag A la flechita Arranca parajo Bot veiks Bot veiks Pero bot veiks, récord No sé, la primera vez Ya me acostumbré Ya me acostumbré a ver como el 23 Madre mía Willy Madre mía Willy Ahora quien me pasa Que estoy pasando en esa parte Si me lo paso? Ya me sento ¿Bien? No. Ya me sento Y a mi? Y a mi? Me sento No. Y a mi? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.